¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda. Comenzamos este jueves 13, hoy salió el Semanario Urbocón. Están todos los kioscos, están casi todo el país. Pídanlo con mucho gusto o suscríbanse al Semanario Urbocón. Para que se lo llevemos a su casa sale 295 pesos por mes. Pero si lo quieren recibir en el celular, solamente sale 100 pesitos por mes. 100 pesitos por mes, no por vez, por mes. Las cuatro publicaciones, 100 pesitos se pagan hábitat y usted lo recibe todos los días. Hoy a las 9 de la mañana lo recibieron todos los suscriptores y empiezan a recibir, por supuesto en forma exclusiva, a partir del 1 de marzo, absolutamente todo. Inclusive, esta verdad de la milanesa que con Ramoncito Pinto en los controles técnicos nos musicaliza de esta manera. Ramón, ¿lo tiene por ahí? Póngalo, dele, arriba. De esta manera, así comienza, vamos. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Más que matador, Ramoncito, me van a matar a mí un día. Con las barbaridades que digo, ¿no? Ha vuelto el matador. Bueno, Ramón, muchas gracias. Amigos, vamos a hablar de Julio Luis Sanguinetti. Salió la información, hoy me llegó temprano noche, me llegó de madrugada, que una de las personas que estaba proponiendo en esta asquerosa e inmunda repartija que están haciendo los cinco partidos de la coalición multicolor, no es nada nuevo, ¿no? Miren que no inventaron nada. No, no, no inventaron nada. Esto lo hicieron siempre. Toda la santa vida repartieron los cargos como quien reparte Frank Fruter en una carmes de niños. Son unos bandidos, unos atorrantes, una gente que no piensa en lo que está pasando la mayoría de los uruguayos. Lo importante es repartirse los cargos. A mí gente que me llama y me dice, Jorge, yo quiero que me nombren director de no sé cuánto. Pero, ¿cómo? Quiero que me nombren, claro que quiero. ¿Cómo no vas a ser director de Antel que dentro de cinco años salís rico? ¿Está? Salís rico. Como salieron varios. Varios salieron. Que en lugar de salir ricos e irse a comprarse una casa en Carrasco y una estación de servicio, como se compró Francisco Gallinal, ¿no? Tendrían que salir a la cárcel. Derecho. Derecho. Desde Antel deja el directorio y va derecho en una camioneta policial, esposado a la cárcel por hijos de puta, por gastarse la plata, despilfarrarse la plata, acomodar a los amigotes, beneficiar a los amigotes, cobrar coimas, cobrar comisiones. Hacen cualquier cagada. Y en este país no pasa nada. Ahora, ténganlo claro. No pasa nada porque acá, en este país, no hay justicia. En este país no hay justicia. La justicia es para unos pocos, pero hay muchos que no hay justicia. Entran y salen como nada. Llevan a sus abogados famosos, famosos, mediáticos, y no pasa nada. ¿O ustedes creen que no es así? ¿O ustedes creen que no se decretan las famosas prisiones domiciliarias a verdaderos delincuentes que tendrían que podrirse en la cárcel? Podrirse en la cárcel. Narcotraficantes que terminan de prisión domiciliaria en la casa. Lavadores de dinero. Millones y millones de dólares terminan de prisión domiciliaria en la casa. Déjense de joder. No hay justicia. Hay justicia para mí, para los giles, que me llevan del forro del culo a un juzgado porque le permití a alguien escribir algo. Estoy cansado ya. Cansado. Agotado. Voy a enfrentar a los jueces, a los fiscales y a quien mierda sea. Métanme presos. Ya se lo dije. Métanme presos. Me limpio el culo con los celulones que me mandan. Metan en cana a los delincuentes. Resulta que un señor vino acá a hablar, angustiado, terriblemente angustiado. Se sentía estafado. Estafado por su familia, por una herencia millonaria. Y quería hacer una nota. Al final, escriba y firme y publico. Publico y ahora me tienen a mí. A mí imputado de un delito de no haber investigado la veracidad de lo que decía en la carta ese señor. Que firmó y se hizo el responsable. Y tengo que andar peleando la competencia del juzgado. Tengo que ir como un delincuente imputado un delito y resulta que de ahí, de esa audiencia, puedo salir para la cárcel. Entonces, si yo voy a la cárcel porque a un pobre desgraciado, que no sé si no tiene razón, no sé si no tiene razón, el pobre desgraciado escribió una nota. ¿Saben para qué quiso venir y escribir la nota? Para que la justicia se mueva. Porque llevaba tres años en la justicia reclamando lo que era de él y nunca jamás lo llamaban. Entonces, vino al Bocón para mover a la justicia, para que les dé vergüenza que en las páginas del Bocón le estaban reclamando a la justicia que sea justa, que no sea burocrática. Mire, la justicia si es burocrática no es justicia. Si tienen que pasar diez años, diez años pasó para el tema de Salto, de Blanquita. Una niña que fue al hospital de Salto con un dolor de estómago, de abdomen terrible, con vómito, con fiebre alta y que la miraron y le dieron la gotita de paratropina. Que vino otra vez más, no la atendió ni un médico siquiera. Y otra vez váyase, váyase, tome una mejorala ahora, una aspirina ahora. Y la gurisa terminó con una, terminó con las dos piernas amputadas, con tres años, con tres años, con una peritonitis fatal que no la captaron. Y todavía después, todavía agarró una infección generalizada que terminó sin sus dos piernitas, sin un brazo. Se hizo dos piernitas, se hizo en un brazo, terminó. Y cuando le hacen un juicio al Estado, a Hace, va a declarar esta vieja de mierda, de María Julia Muñoz, al juzgado a defender a Hace, a defender al hospital de Salto, a defender a los médicos omisos, a defender las enfermerías omisas también. Y también va ella a declarar en persona, a decir que no hubo mala praxis, que lo que hubo fue una demora en el diagnóstico. Pero la puta madre que los parió, no tiene ni siquiera la sensibilidad de imaginarse a una niña de tres años sin las dos piernas, sin un brazo, sin un dedo, que le tuvieron que amputar a la niña. Y todavía empieza un juicio, ¿saben cuánto demoró la primera instancia del juicio? Diez años, diez años presentando pruebas, pericias, testigos, certificados, documentaciones. Cada cosa que entra es un periplo, un periplo de cuatro, cinco, seis meses, porque presentó, pidió una pericia. Y en lugar de hacer la pericia mañana, no, se hace dentro de ocho meses. Y abogados chicaneros de Hace, que gustan estirar y estirar y estirar. Y hubo un fallo favorable, favorable a Blanquita el miércoles, pero pasaron diez años. ¿Ustedes se han cuenta de lo que estamos hablando? Que esa niña de tres años, hoy tiene trece, catorce años. Hay que verla preciosa, divina, con dos piernas ortopédicas. Por favor, ¿eso es justicia? No, 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 eso no es justicia. Eso es injusticia. Eso es incompetencia. Yo si fuera el juez o la jueza o el fiscal, me da vergüenza, renuncio, me voy, no puedo tener, no puedo. Diez años, diez. Y ahora apela, hace. Apela la tendencia en primera instancia. ¿Cuánto más va a pasar? Para que esa niña reciba por lo menos un puñado de dinero. 500 mil, no sé, 135 mil, 400 mil, no sé cuánto. No sé cuánto. Es lo que gastan en tres meses viajando al pedo por el mundo, los legisladores, hijos de puta, que andan por el mundo viajando, inventando congresos, inventando comisiones. Y viajan en malón, en manada. En malón, en manada. Viajan 20, 15, 18 y tres funcionarios y hoteles de cinco estrellas y comida y traslados. Y todavía algunos de ellos viajan en primera, como viajaba el hijo de mil putas de Raúl Sendik. O como viaja el hijo de mil putas de Lucía Topolansky. No les da vergüenza, Lucía, Raulito. Ustedes no les da vergüenza, de verdad. Raulito, pagaste un pasaje, que lo pagamos todos, más de 10 mil dólares. Un pasaje ida y vuelta al Zaire. No, 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 Raulito, sos un hijo de mil putas. Y todavía no está preso. No, todavía aparece en la televisión y le sostienen el micrófono. Pero ahora parecía o parece que van a nombrar a Julio Luis Sanguinetti, hijo de Sanguinetti, de director de UTE. Les aviso algo. No bien envié la información que ustedes recibieron, Inmediatamente me mandaron de ballistas a decirme que Julio Luis Sanguinetti había dicho que no. Que no es así porque él quiere estar en lugares donde pueda militar por el partido. Bueno, no me hagan hablar, no me hagan hablar. Si hablamos del cangrejo rojo, de lo que pasó, fue una vergüenza. Pero una vergüenza internacional. Un audio, un audio del hijo de Sanguinetti pidiendo un millón de dólares. Y él dijo que no era mi voz. No reconozco mi voz, dijo en el juzgado. Y archivaron todo porque en ese momento, hace muchos años, no había en el Uruguay un equipo que pueda decir técnico que diga si es la voz de fulano es tal. Un millón de dólares para un permiso de pesca. Él dice que no, pero lo sacaron del culo de la política. Nunca más. Sanguinetti nunca más lo puso. ¿Cómo llegó a diputado? A ver, vamos a ver. Díganme ustedes, Ramón, díganme ustedes. ¿Cómo llegó Juan Luis Sanguinetti, Julio Luis Sanguinetti a ser diputado? Y el padre lo puso en la lista. Cuando Sanguinetti ponía en la lista, sacaba 18 diputados, el foro vallista. O 20, o 22 diputados, o más. Y puso al hijo. Y ya está, el hijo. Una vergüenza. Esto es todo una vergüenza. Este mismo hijo, este mismo hijo, integraba una sociedad anónima con dos amigos. Y Sanguinetti, padre, siendo presidente de la República, le otorgó radios. No una, tres radios. El presidente le otorga ondas radiales del Estado a quien se le pase por las pelotas. Y a Sanguinetti justo se le pasó por las pelotas a poner, darle al hijo, ¿no? Una sociedad anónima. Tenía tres radios en sociedad con otros amigos. Como si nada. Y acá nadie dice nada. Acá no hay ética. No hay moral. No hay educación. No hay compromiso. Y después hablan que se perdieron los valores. Después esta misma gente es la que hay que escucharlo como si fueran Dios explicar que en el Uruguay se perdieron los valores. Los valores los perdieron ustedes, los políticos. Perdieron los valores. Desde hace 60 años que perdieron los valores. Porque son una manga de mentirosos, de sinvergüenzas, de atorrantes. Son de lo peor. Se cagan de risa del pueblo uruguayo. Y después, antes de cada elección, salen a recorrer todo el Uruguay pueblo a pueblo. Le llaman pueblo a pueblo. O le llaman no sé qué. Y allá van los caudillitos, juntan la gente. Mirá que va a venir Lacallito. Mirá que va a venir Daniel Martínez. Mirá que mañana está Astori. Venite, que nos vamos a juntar en la casa de fulano. Y allá van 50, 60, 70, 80 personas. Vecinos que están cagándose de hambre. Pero qué pasa. El caudillito es el que le da la posibilidad de acomodar a la nena en el hogar estudiantil. O conseguirle un pase libre en el ómnibus. O conseguirle un pasaje a Montevideo, al Peril y a Rosel, para que vea a su niño un pediatra. Porque no hay pediatra en el pueblo. Entonces, la gente se hizo dependiente del maldito político, hijo de puta, que se va a todos los pueblos a mentir. Entonces, llegan allí, llegan allí. ¿Y quién está, además de los 40, 50 vecinos que los miran llegar como diciendo, bueno, llegó Dios que bajó del cielo a tocarnos con una varita mágica y ponernos bitumen y a poner saneamiento y poner la luz, la iluminación. ¿No? Y hacer un centro de salud en el barrio, poner una policlínica y van a poner un liceo en el barrio. O en la escuela le van a hacer el techo que se llueve a montones. ¿Está? Hijos de puta. Hicieron que la gente esté pidiendo... Bueno, segunda parte de la milanesa, porque es un corte de luz y Ramoncito no tiene que ver por ver a Ramón. Está Ramón, le damos, le damos, la terminamos. Vamos a terminarla. Ahora, ese es el sistema político profesional que yo siempre hablo, el que le estaba diciendo, el que viene a recorrer los pueblos y todavía vienen a decir, vengo a escuchar a la gente. Miren si serán, hijo de puta, que dicen, vengo a escuchar a la gente. Por adentro se están cagando de risa, no están escuchando un carajo y saben que no le van a solucionar una mierda. Pero igual la gente es guampuda, cornuda, ignorante, muy ignorante, y sigue esperando que viene Lacallito, que viene Sartori. La gente espera a Sartori, que le viene a decir que si él es presidente va a tener una tarjeta, no me acuerdo, Medicare o no sé cómo se llamaba. Que si él es presidente con esa tarjeta y se las entrega, se las entrega, van a sacar en la farmacia todos los medicamentos gratis. ¿Y qué tiene que pasar para yo utilizar mi tarjeta? Dice el boludo que se agarró la tarjeta y que termina votando a Juan Sartori. Y tiene que salir Juan Sartori presidente. Ese engaño, esa estafa moral, esa estafa intelectual, ese abuso intelectual tendría que ser penado por la ley. Y este Juan Sartori lo tendrían que meter del culo en la cárcel, por hijo de puta, de engañar a la gente con algo tan burdo como decirle, si salgo presidente, tomen la tarjeta, acá la tienen, ya se las estoy dando en la mano, ustedes van a sacar en toda la farmacia. Decime una cosa, ¿por qué entonces, si es tan maravillosa esa propuesta, por qué no la pusieron en la ley de urgente consideración? ¿Por qué la coalición multicolor dejó de lado algo tan maravilloso como que todos los jubilados tengan tarjeta para sacar la farmacia gratis todos los medicamentos? Porque es una mentira, porque es una estafa, porque lo sabe la calle, lo sabe la rañaga, lo sabe Manini, lo sabe Talvi, lo sabe Mieres y lo sabe Novik, que es una estafa. Entonces no lo ponen y el pelotudo este sigue recorriendo los departamentos y tenemos que escuchar y leer en los diarios que dice el sartorismo, sartorismo, pobre viejo Valle, pobre viejo Herrera, que era el herrerismo y el vallismo, que haya un sartorismo. El sartorismo arregló en San José y votará con el grupo de fulano de tal, o arregló Maldonado y votará en el grupo de fulano de tal. ¿Qué mierda es el sartorismo? Es simplemente la prueba viviente de un sinvergüenza que viene a mentir, que viene a engañar con otros propósitos que todavía los tiene ocultos. Ahora, me llega en este momento que el vallismo desmiente que Julio Luis Sanguinetti sea director. Habrán echado para atrás, porque no sale en los diarios, en todos lados como salió, que iba a ser director de UTE. Cuando esto pasó, bueno, me imagino que habrán saltado 40, decirle, no, parado, el cangrejo rojo de nuevo, no, no lo podemos poner, es una cagada. Y no será, imagino que no será, pero cuando conozcamos la lista real, la lista real, nos vamos a agarrar los pelos, nos vamos a arrancar los pelos de la calentura que nos vamos a agarrar. Porque esto es una co-modo, una repartija, cuyo líder de la repartija se llama Luis Lacalle Pou. ¿Qué pasa? ¿Lacalle es corrupto, sinvergüenza? Yo no estoy diciendo esto. Lo único que estoy diciendo es que Luis Lacalle Pou, esto no lo vino a cambiar. Esta mierda no la vino a cambiar. Esta mierda de poner ministros que no saben un carajo a la vela por cupos, no lo vino a cambiar. Lo siguió haciendo igual, igual que lo hacían en la década del 60, igual que lo hacía el viejo Sanguinetti, igual que lo hizo el padre de él, igual que lo hizo Jorge Valle, que lo hicieron todos, todos. En la norma cambien la forma de hacer política, tiren para afuera en el culo a todos estos y no pongan a nadie. ¿Por qué tienen que poner a alguien? ¿Por qué hay que acomodar a Morín Valle? ¿Por qué hay que acomodarlo? ¿Por qué hay que acomodar a Verónica Alonso? Porque no lograron la banca. Ahora, vayan a trabajar, vayan a marcar tarjeta, vayan a buscar un mango, hagan el mango como hace la mayoría de la gente. Eso es lo que quiero que cambie, Luisito. Luisito, tenés que cambiar eso, tenés que hacer una reforma electoral en este periodo y que la gente pueda elegir a sus representantes. No, que lo elijas vos, no, que lo elijas vos, que vos elegís a los tuyos, armás la lista y los ponés y terminás siendo diputados o senadores porque los pusiste en la lista. No, ponélos en una nómina y vamos a ver a quién elige y a quién no elige la gente. Vamos a ver quién tiene votos propios, propios. Ese es el fiel representante de los uruguayos, ese es el que se va a senter en el Parlamento y no va a tener compromisos. Ese es el que cuando le digan, mirá que tenés que votar esta ley por disciplina partidaria, le va a decir, no, perdoname, mi disciplina no es partidaria, mi disciplina es con la gente que me votó y ese día comenzarán a cambiar las cosas en este hermoso país. Por ahora no vamos al tacho, no vamos a la mierda, es más de lo mismo, es acomodo tras acomodo, es no bajarle los salarios, es no terminarle con las partidas, es no terminar con los viajes, es no terminar con las múltiples embajadas al santo pedo que hay gastando millones de dólares, cien mil dólares cada embajada nos cuesta en el exterior, al pedo de gente acomodada, con agregados militares, agregados culturales, agregados a la mierda, hagan una bolsa y que se vengan a laburar, como queremos laburar cada uno de nosotros, como tenemos que obligatoriamente salir a buscar el mango, como hay vendedores ambulantes, como hay gente que se quedó sin el tambo, como hay comerciantes que no pueden pagar los aportes patronales, como hay gente que no pudo pagar el alquiler, como hay gente que le cortaron la luz, vengan, vengan al verdadero Uruguay, vengan acá, siéntense en el verdadero Uruguay, rompanse el culo para llegar a fin de mes. Hasta mañana, que pasen bien, que pasen bien, chao.